El libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Yo, Juan, tuve una visión. Vi una puerta abierta en el cielo y la voz que había oído antes, semejante al sonido de una trompeta, me habló y me dijo, sube hacia acá y te enseñaré lo que va a suceder después. Entonces fui arrebatado en espíritu y vi un trono puesto en el cielo, y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba con destellos rojos, como una piedra preciosa transparente, y un resplandor, como de esmeralda, rodeaba el trono. Alrededor de ese trono vi otros veinticuatro tronos, y en los tronos estaban sentados veinticuatro ancianos, vestidos con túnicas blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos poderosos. Siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios, ardían frente al trono y delante de él había una especie de mar transparente como de cristal. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente se parecía a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara de hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los cuatro seres vivientes tenían seis alas cada uno y estaban llenos de ojos por donde quiera, y no se cansaban de repetir día y noche, santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes alababan, bendecían y glorificaban al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono, adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y depositaban sus coronas ante el trono diciendo, Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, tú has querido que ellas existieran y fueran creadas. Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas. Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta alabe al Señor. Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús añadió una parábola, pues estaba cerca de Jerusalén y pensaban ellos que el reino de Dios se manifestaría enseguida. Dijo pues, un hombre noble marchó a una región lejana para recibir la investidura real y volverse. Llamó entonces a diez siervos suyos, les entregó diez minas y les dijo, negociad hasta mi vuelta. Pero los de su ciudad lo odiaban y enviaron una embajada tras él para decirle, no queremos que este reine sobre nosotros. Al regresar, tras recibir el reino, hizo llamar a su presencia a aquellos siervos a los que había dado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo, señor, tu mina ha producido diez minas. Y le contestó, bien, siervo bueno, ya que ha sido fiel en lo poco, recibe el gobierno de diez ciudades. Vino el segundo y dijo, tu mina, señor, ha producido cinco minas. Dijo a este, ten tú también el mando de cinco ciudades. Vino el otro y dijo, señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, pues eres hombre exigente, tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Le dice, por tus palabras te juzgo, mal siervo. ¿Sabías que soy hombre exigente, que tomo lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado? Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así yo, al volver, lo hubiera retirado con intereses. Y dijo a los presentes, quitarle la mina y dádsela al que tiene diez minas. Le dijeron, señor, ya tiene diez minas. Os lo aseguro, a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. En cuanto a esos enemigos míos que no quisieron que yo reinase sobre ellos, traedlos aquí y matadlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo a Jerusalén. Gracias. 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 Gracias.